Tanto las autoridades como el país y otros lugares, Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo que estos muchachos puedan tener alguna información que nos la transmitan, por favor. La transmitan, puede ser a través de la Cancillería, puede ser a través de nuestros números que están ahí y a los jóvenes, por favor.